¿Cuáles fueron tus primeros cuchillos de cocina? Mi primer cuchillo de cocina fue un Arcos y unos de Swilling. Un cuchillo de chef de Swilling de unos 20 centímetros fueron los primeros. ¿Cómo ha ido cambiando tu percepción del cuchillo a lo largo de tu trayectoria? Me he dado cuenta de la importancia de un buen cuchillo a la hora de realizar los platos, de los cortes, de que sean limpios. Entonces, cuando usas un buen cuchillo, a diferencia de uno más normal, te das cuenta de la no pérdida de líquidos de ciertos productos, por ejemplo. ¿Cómo es actualmente tu relación con los cuchillos de cocina? ¿Qué significan para ti? Para mí los cuchillos, sin mis cuchillos yo no podría trabajar porque entiendo que no podría hacer mi trabajo lo suficientemente bien como me gustaría. No, no trabajo sin mis cuchillos. Es normal. ¿Cómo eliges un cuchillo de primera calidad? ¿Cómo buscas que tus cuchillos sean de la boca? Para mí es muy importante que se amolde muy bien a mi mano, al peso, que lo sienta, la extensión del cuchillo, la longitud del cuchillo, lo sienta como una extremidad más de mi dedo. Es muy importante, sobre todo, sentirme cómodo con el cuchillo en la mano. ¿La comodidad? Sí. ¿Buscas algún tipo de acero, un especial, que te haya ido mejor? Me gustan los aceros que, por motivos de trabajo, no siempre puedo afilar antes de cada servicio, que el acero lo pueda mantener durante dos o tres días sin problema, trabajando a un alto nivel. Muy bien. ¿Hay algún cuchillo al que le tengas especial cariño? Sí. Es el Yanagiba. Es un Yanagiba que me compré en Japón este año. ¿Lo tienes? Sí. Es un Yanagiba que me compré este año en Japón. Es de un artesano de Tokio. Y la verdad es que fue verlo y no pude mirar ningún otro tipo de cuchillo porque ya me enamoré de él. ¿Qué te llamó la atención para enamorarte de él? Me llamó de él la forma. Lo que más me llamó de la atención fue, sobre todo, el acabado con Ruchi, porque fuera de Japón es muy raro encontrar este tipo de cuchillos y, sobre todo, tienen un precio mucho más alto porque el gusto europeo es más de un acero más limpio y no esta caota, un artesano. ¿Cómo mantienes tus cuchillos? ¿Los afilas tú mismo? Sí. Los cuchillos los afilo yo. Tengo una piedra de mil, seis mil y uso la de mil para ir afilando y la de seis mil para ir puliendo. ¿Algún otro cuidado especial? ¿Alguna otra cosa que nada con ellos? Sí. Con esta piedra lo que hago es remover el óxido que se me acumula para jugar en el cuchillo porque la verdad es que lo mantengo siempre bastante limpio pero siempre existe alguna partícula que se pueda quedar humedecida. Y con esto lo que hago es que lo voy limpiando y le doy un aspecto mucho más bonito, más espejo, mucho más limpio. ¿Utilizas algún tipo de salla para transportarlo, algún tipo de protector? Sí, por supuesto. La salla es súper importante en este tipo de cuchillos porque un golpe, un roce, puede que el trabajo y, sobre todo, el trabajo del artesano que se ha hecho su tiempo en hacer unos cuchillos tan magníficos se estropee. Y una salla es la mejor forma de protegerlo. ¿Dejarías que alguien utilizara tus cuchillos? No, por favor. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere ser cocinero? Sobre todo que invierta en material porque es una de las bases para hacer un buen trabajo. Aparte de, sobre todo, tener vocación, pero tener unos buenos utensilios es muy importante para trabajar bien. ¿Y qué consejo le darías a un aficionado a la cocina que no se esté viendo desde casa? ¿Un consejo? Pues que el mundo del cuchillo es muy amplio y es muy interesante saber el tipo de acero, el por qué se hacen las cosas y, sobre todo, los resultados que obtienes con ellos. ¿Qué cuchillo usas en casa? En casa tengo un santoku de shum, que es el que uso normalmente para casa, y una puntilla. Yo creo que con dos cuchillos muy básicos tienes unos resultados magníficos, pero tienes que irte a un nivel un poco más alto para tener una comodidad. ¿Y los mantienes igual que los del trabajo? Sí, me llevo la misma piedra que uso para el trabajo, pero la llevo a casa. Lo único que en casa afilo cada unos 15 días y aquí afilo cada dos o tres días. ¿Cada cuánto mantienes el cuchillo? ¿Le hacen un mantenimiento diario? Sí, en el trabajo intento afilar cada dos o tres días, cada dos servicios más o menos, intento afilar. En casa cada 15 días creo que es más que suficiente. ¿Crees que el afilado a piedra es complicado? No, pero tiene su método. Tienes que saber sobre todo el ángulo, tener práctica y hacerlo con mucha tranquilidad. ¿Has afilado a piedra? ¿Llevas mucho tiempo afilando a piedra? Sí, afilo a piedra desde hace unos tres años, no, desde hace unos cinco años y la verdad es que las primeras veces es complicado mantener el ángulo y la fuerza, pero a base de práctica es, ya más, cuando tienes los resultados es como muy satisfactorio. Gracias.